Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a continuar en la tónica de los capítulos anteriores en torno a aquellos objetos malditos que han ejercido nefastas influencias en las personas, en los ambientes y demás. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos, para que compartan estos contenidos, los comenten con sus amigos alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y en Spotify, en donde aparecemos como Ilógico, hay unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y también los invito para que formen parte de mi fanpage de Facebook, que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, antes de hablar de este siguiente caso relacionado con los anteriores, tengo que ponerlos en contexto. Por lo tanto, tengo que contar una historia introductoria para llegar a aquello de lo que estamos hablando. En junio de 1914, se dio un hecho que fue trascendental en la historia de la humanidad. Y estoy hablando del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pues resulta que el 28 de junio de 1914, el príncipe heredero del imperio austro-húngaro, Francisco Fernando, hacía una visita oficial a Sarajevo con su esposa, Sofía Xotec. Este imperio austro-húngaro había, de una manera artificiosa, metido dentro de sus dominios varios países que, por su misma idiosincrasia, por su misma cultura, eran países supremamente altaneros, muy celosos de su independencia. Y entre ellos estaba justamente Bosnia-Herzegovina o Herzegovina. Pues el príncipe llegó a esta visita oficial a esa ciudad, ese 28 de junio de 1914. Y obviamente que estaba programado un desfile con él como príncipe heredero, y él iba en un carro faetón rojo, descapotado, del puerto hacia el interior de la ciudad, en donde habría de encontrarse en el ayuntamiento, con las autoridades de la ciudad. Pues los nacionalistas habían urdido un plan para asesinarlo. Era como una especie de mano negra, que llamaban ellos allá mismo, y habían reclutado a varios jóvenes. No eran experimentados, sino gente joven, entusiasta, revolucionaria, que quería convertirse en héroe. Y prevalidos de esos ideales alocados de los jóvenes, se apuntaron a esta causa. Pues bien, iba el desfile, y eran siete los que formaban parte del complot, los supuestos asesinos. El primero, cuando venía la caravana, se acogotó, no fue capaz, se paralizó de miedo. La caravana siguió. Cuando llegó donde estaba apostado el segundo, que debía, pues, también disparar, este también le dio miedo y quedó paralizado. El tercero, una vez que había transcurrido más el desfile, el tercero, tiró una bomba, pero creo que cerró los ojos, miró para otro lado y tiró la bomba a la caravana. Naturalmente, no dio en el blanco y las personas que estaban ahí, algunos de ellos murieron y otros carros, pero al archiduque no le pasó absolutamente nada. Pero cuando escuchó este estallido, el otro complotado, que era Gabrilo Princip, dijo, no, ya, ya coronamos, ya hemos ejecutado el plan, como debía ser, y se fue. Resulta que iba caminando y por esas azares del destino se metió a una calle ciega. Pues, entre tanto, la caravana, las autoridades de Sarajevo, y esa es una de las actitudes sospechosas, todavía no se tiene, bueno, nunca se tuvo claridad sobre si había, si parte de quienes gobernaban la ciudad estaban de acuerdo y habían creado el escenario para que se diera este complot, lo cual es muy lógico, muy probable y muy previsible. Al final de cuentas, era un país que odiaba al imperio austrohúngaro y, de alguna manera, quería deshacerse de ese peso que hacía ya varios siglos. Los tenía dominados y oprimidos. Sarajevo es una ciudad supremamente hermosa que tiene algunos elementos que son muy orientales y otros que son muy occidentales. Y su turbulenta historia ha hecho que ese país pase de mano en mano. Lo tuvo Matías I de Hungría, después Eugenio de Saboya y luego lo tomaron los austrohúngaros y siempre fue un pueblo oprimido. Por lo tanto, era concebible que las autoridades de la ciudad de pronto pensaran o simplemente dijeran que era la hora de sacudirse ese yugo y habían, de alguna manera, si no por acción, si por omisión, quedarse quietos ante el atentado. Pues cuando ocurrió el atentado, cuando explotó la bomba aquella, las autoridades, en vez de desplegar un operativo grande para tratar de capturar a los que habían hecho esa detonación o para preservar la vida del archiduque, lo único que dijeron es cambiemos de ruta. Y cambiaron la ruta. Ni siquiera al conductor le dijeron hey, vámonos por otro lado, cambie de ruta, usted que conoce por aquí, hágale, pues el cambio de ruta. Y justo esa ruta que él tomó lo condujo al callejón sin salida en donde estaba Gabriel Oprincip, que recordemos, les decía hace algunos instantes, cuando escuchó la detonación dijo no, ya cumplimos la misión y se fue. Y de pronto se ve a boca de jarro con el auto faetón en el que iban el archiduque y su esposa a menos de tres metros y él que era un menor de edad era un entusiasta nacionalista pero no tenía ninguna formación revolucionaria y mucho menor militar. Sacó un revólver de mala calidad entre otras cosas, apenas los vio enfrente a dos metros que se tuvo que detener la caravana porque era una calle ciega, al fondo había un muro y no había más por dónde salir. La única alternativa que tenían era reversar para tomar otra ruta y se detuvo justo junto a Gabriel Oprincip o frente a Gabriel Oprincip. Él entonces sacó el revólver y dicen los historiadores que cerró los ojos y disparó a ciegas con tan mala suerte para el archiduque que la primera bala le atravesó la yugular y la segunda bala le dio en el estómago a la princesa Sofía Xotec la esposa de Francisco Fernando. Ya eso fue suficiente no hubo nada más que hacer. Algunos dicen que se habría podido salvar Francisco Fernando si no hubiera sido tan pinchado que llaman tan tan engreído pues engreído en su forma de vestir no sé qué tal sería su personalidad ni más faltaba sino en las maneras imagínense ustedes que él lucía esos uniformes pues del imperio austrohúngaro con todo el boato y toda la fastuosidad lleno de medallas y de y de reatas que iban bajo los brazos y todas esas cosas y cada vez que él iba a un desfile de estos o a un acto oficial en el que tenía que vestir uniforme de gala de su ejército del imperio austrohúngaro él hacía coser el saco la camisa y todo lo que tuviera puesto de tal manera que no quedara la más mínima arruga no podía quedar mejor dicho ni el más mínimo doblez ni un plieguecito nada todo tenía que ser perfecto y por lo tanto cada vez que se vestía venía una costurera y cosía aquellos espacios en los que podría darse un doblez o una arruga pues ese día no fue la excepción resulta que él llevaba el uniforme y era un uniforme tan ajustado al cuerpo tan ceñido y tan supremamente cosido que no pudieron quitárselo dicen que si le hubieran quitado el uniforme probablemente se hubiera muerto como de hecho y mucho más recibiendo un balazo en la yugular era lógico que se muriera pero podrían haber hecho alguna maniobra de reanimación o para detener la sangre para llevarla al hospital con vida pero nadie atinó a descocer es que para descocer tenía que meter un cuchillo o una tijera para ir rompiendo todas esas esas hebras y él murió ahí a gabrilo principio lo atraparon él inmediatamente se tomó disque una pastilla de cianuro no obstante la pastilla no le hizo ningún efecto por lo tanto se lo llevaron ante los tribunales pero no lo podían condenar porque era menor de edad le se lo sentenciaron a 20 años de cárcel y justo cuando estaba terminando la primera guerra mundial que él desató con ese incidente murió de tuberculosis en la cárcel recordemos que ese asesinato fue el obturador que disparó la primera guerra mundial ese asesinato significó el comienzo de la primera guerra mundial que se llevó más de 50 millones de personas por delante y todo se inició con este incidente allá en Sarajevo en el que entre otras cosas en ese sitio donde él disparó ellos siempre pensando en ese nacionalismo tan impresionante y siendo un pueblo tan rebelde lograron obtener las huellas de los pies de Gabriel Oprincip y hay un monumento en el que la única imagen que existe son los pies descalzos impresos en cemento de Gabriel Oprincip pues bien este asesinato recordando que la princesa también murió como decíamos desató la guerra y al desatar la guerra generó un caos impresionante que se tradujo esa primera guerra mundial en una nueva conformación de Europa porque ahí prácticamente desapareció el imperio austro-húngaro empezaron a aparecer todas esas naciones de ahí de los Balcanes que entre otras cosas pueblos muy serriles es decir muy ariscos muy dueños de su nacionalismo y muy reacios a obedecer a cualquiera y por eso el canciller alemán Bismarck dijo poco antes y casi que se podría decir que fueron palabras premonitorias de él dijo un estúpido incidente en los Balcanes va a detonar una guerra mundial y tal como él lo dijo así ocurrió pero bueno ya poniéndolos al tanto de todo esto y de saber qué ocurrió con Francisco Fernando con su esposa y cómo se desató la la primera guerra mundial nos vamos a ocupar del asunto el asunto que nos motivaba en principio cuando estábamos hablando de aquellos objetos inanimados u objetos malditos que generaban desgracias como es el caso que les conté de la famosa cama de Rodolfo Valentino resulta que y también el de las perlas negras pues resulta que lo que nos ocupa ahora es ese bendito carro el faetón en el que se transportaban Francisco Fernando y la princesa Sofía Schotek pero resulta que eso se los tengo para el próximo capítulo porque aquí no alcanzo a contárselos estén muy pendientes porque es supremamente interesante lo que les voy a contar por ahora a ustedes muchísimas gracias espero que les haya gustado esta historia denle me gusta si en efecto les ha gustado activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal de youtube Néstor Armando Alzate y lógico es mi canal oficial y les dejo siempre la inquietud que planteo regularmente al final esta historia les parece lógica e ilógica ya verán para que se formen una mejor opinión en el próximo capítulo por ahora a ustedes muchísimas gracias y chao y chao y chao y chao